hola qué tal amigos muy buenas tardes soy elizabeth leyva y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a su programa filosofía empresarial este miércoles 9 de febrero bueno hoy tendremos un tema súper importante para nosotros los contadores empresarios también administradores y abogados las 24 horas los 365 días del año todo lo referente a cartas invitación y auditorías por parte del sad algo que nos trae a todos preocupados en cierta forma porque a lo mejor pues pensamos o no le damos gusto a la autoridad como ellos quisieran que nosotros lo hiciéramos y bueno para poder hablar muy bien de este tema tenemos un invitado especialista en estos temas licenciado te doy la más cordial bienvenida marco antonio castillo gracias por aceptar la invitación a tu programa filosofía empresarial muchas gracias buena tarde y al contrario gracias por la invitación tomarme en consideración muchas gracias y bueno amigos por favor sabemos que este tema es muy importante para ustedes por favor mándenos todas sus dudas sus inquietudes y también si nos quieren comentar algo al respecto compartirnos alguna experiencia nosotros estamos aquí este y esperemos resolver todas sus dudas nos gustaría que fuéramos muy participativos en este tema ahora con todas estas incertidumbres que tenemos para esta reforma 2022 y bueno licenciado marco antonio otra vez agradezco que nos hayas este acompañado en este programa y bueno este tema tan importante no y tú bueno que eres licenciado en derecho y bueno traes trayectoria no en el SAT a ver cuéntanos más por favor sí claro bueno pues antes que nada pues ya ya me presentaron señor del favor se le hizo marco antonio castillo pues bueno parte de mi trayectoria estuve un poquito más de 12 años en el servicio de administración tributaria pues toda mi trayectoria prácticamente fue la administración general de auditoría fiscal desde el nivel operativo hasta niveles de dirección es lo que me hizo llegar aquí en la ciudad de méxico realmente yo soy oriundo de yucatán empecé precisamente en lo que era la administración local de auditoría fiscal de medida bueno aquí parte de lo que hacíamos dentro de la general de auditoría era pues prácticamente entre el diseño de las estrategias las normatividades políticas internas que de alguna u otra forma sirvieron para fortalecer los actos de fiscalización a nivel internacional aquí precisamente en un área central tuvimos la oportunidad de participar precisamente en lo que es la elaboración de esas estrategias tanto de inteligencia y contra inteligencia fiscal que eso es lo que de alguna u otra forma dio un poco de cabida o nacimiento a otras medidas que con el paso del tiempo se fueron pues implementando dentro de nuestro código que es como bien sabe nuestro ordenamiento pues adjetivo en el cual nos apoyamos para pues prácticamente el SAT para ejecutar sus facultades y nosotros para ejercer nuestros derechos no claro a grandes rasgos era lo que tenía mi cargo entre la capacitación también a diversas entidades federativas no sólo a las propias entidades de auditoría sino también áreas de grandes contribuyentes a jurídica también tuve la oportunidad de colaborar con otras instituciones que también se consideran autoridades fiscales como el IMSS como el la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en algunas mesas de trabajo para el combate de de low sourcing no ilegal claro que tuvimos esa oportunidad y de alguna u otra forma esto de manera interinstitucional ayudó para establecer ahora pues lo que tenemos bueno lo que tienen las instituciones este en este tema no en el cual participan conjuntamente yo a partir de 2017 pues ya formo parte de un despacho en el cual pues soy socio director y ahora sí estamos del otro lado como dicen no defendiendo a los contribuyentes asesorándolos ahora sí conforme a las disposiciones fiscales sí perfecto y lo mejor no ya haber conocido haber tenido esa trayectoria de parte de la autoridad poniéndonos ahí el clavito no a los contribuyentes y ahora ya de parte asesoría a los empresarios pues defendiéndolo no porque a lo mejor hay veces que nosotros como contadores o empresarios vemos ciertas injusticias entonces necesitamos alguien que pues tenga esas dos visiones no y diga pues por aquí podemos trabajar mira por aquí no la autoridad observa esto porque pues ahorita derivado de tanto intercambio de información que hay entre las diversas autoridades pues ya tienen su perfil de cada contribuyente no entonces derivado de eso pues nosotros debemos de portarnos bien o mejor aún no exactamente yo creo que mejor no que antes y precisamente lo que bien comentas es que pues lo que ya aprendimos no ahora sí hacia atrás conforme a las nuevas reformas pues yo creo que hay que considerarlas a algunas también tener mucho cuidado porque creo que son excesivas y algunas creo que rayan en lo absurdo con toda la con toda franqueza se lo digo y con todo respeto hacia las autoridades también porque yo creo que con el afán de incrementar la recaudación o la percepción de riesgo ya se llega a un extremo de terrorismo fiscal no que hemos vivido en años anteriores pero ahora apoyado en las mismas disposiciones fiscales no que ya le dan todas estas herramientas legales a la autoridades legales a la autoridad para ir en contra de todos los contribuyentes y sabemos que ya no es contra de los contribuyentes empresarios sino también a los mismos contribuyentes profesionistas tanto tú como yo contadora abogado que nos de alguna u otra forma nos dedicamos pues yo de mi parte a la defensa fiscal pues también ya somos de alguna u otra forma dentro de este círculo no perseguido sabemos bien que las reformas ya este nos abarcan no y tenemos que también tener mucho cuidado con los esquemas reportables con aquellos también que yo los llamo a los chismosos no de que ya tienen que esa facultad para ir con la autoridad no como colaboradores fiscales y pues de alguna u otra forma eso pues tenemos que tener en cuenta con estas reformas creo que ya de años anteriores se vienen dando y pues tratar de de manejarnos conforme a la ley y lógicamente en dado caso que se cometa algún perjuicio sin algún fundamento o motivo legal pues ya defendernos no ahora sí con los con los expertos que existen claro que existen claro que existen en la actualidad y si tuve la fortuna de estar para mí el servicio de administración tributaria fue una escuela claro es una escuela para cualquier persona que esté ahí y complementa complementado lógicamente con lo que ya vemos ahora sí en la iniciativa privada pues es un plus que de alguna u otra forma nos ha ayudado al menos en el despacho para este pues yo creo que entender no con facilidad los temas que nos van exponiendo nuestros clientes sí claro porque tú ya estando todo ese tiempo en el SAT ya sabes cómo piensa la autoridad y dices no mira sabes que pueden llegar por aquí pueden hacer esto te pueden revisar esto otro mira cuida aquí cuida ya vamos a cambiar esto no la forma lo mejor de cómo enviar la información o sea todo tiene que ver no desde cuántas declaraciones presentamos y sólo un solo normales y son dos complementarias cinco complementarias sí claro 60 complementarias en el año nos han tocado contribuyentes así que uno dice dios mío bueno pues qué estás haciendo le estás mandando un super focote rojo a la autoridad para que vengan y que te revisen no claro claro porque de tanto están mando están mandando complementarias o cambios en las declaraciones mensuales no sé en la anual va a decir a ver qué está haciendo este contrario vamos a revisarlo a ver qué qué es lo que está pasando no no y con los perfiles que como te comentaba no ya como el sector bancario tienen el perfil del cuentaviente también la autoridad tiene los los de los contribuyentes no como se van portando y bueno ahorita con el tema de la pandemia no la forma de operar que también cambió o sea tantas cosas que y como bien comentas no o sea fue ha sido a lo largo de varios años tú que estuviste 12 años dentro de este esta forma de trabajar no con los contribuyentes de conocerlos y que te das cuenta de todos esos cambios que hay dentro de la administración con la parte de operación de los empresarios si hay un porqué no del porqué ahora este fiscalizar de cierta forma también la presión de organismos internacionales no este el tema de a nivel internacional el pago de impuestos el tema del lavado de dinero tema corrupción entonces para la reforma de 2020 pues muchos empresarios muchos contras dijimos no ya voy a cerrar los negocios las empresas ya no voy a ser contador ya mejor voy a caer en la informalidad al fin que la autoridad ni se da cuenta la autoridad por desgracia los contadores y empresarios decimos es que los que estamos inscritos nos tienen cautivos y nos están ataque y ataque y me mandan multas porque saben dónde localizarme y eso y lo otro y a los informales que pasa con ellos entonces yo creo que esa desesperación esa como queja que se tiene por parte de la autoridad nada más a unos cuantos están sobre ellos sobre ellos sobre ellos y sobre otros ni siquiera les hacen caso la otra vez estaba escuchando en un bueno estaba leyendo perdón en una notita de periódico donde decía que muchos contribuyentes habían dicho que ahora menos van a inscribirse y hasta se van a dar de baja del RFC por tantos cambios que hay con los regímenes no sí definitivamente y tocaste un punto muy importante no de cómo se origina pues precisamente todas las acciones que se han llevado a cabo de unos años para acá y hablo tal vez de 2010 en adelante precisamente de la presión no y de la supervisión efectuada por todos estos organismos pues que se encargan de regular o de hacer este tipo de recomendaciones a otros países no entre ellos pues nuestro país que no fue exento de esto y precisamente mediante todos estos mecanismos antiguos que no le funcionaban a las autoridades y lo veíamos en los tribunales no en los tribunales el 60 70 por ciento de los casos en los cuales se iba a un medio de defensa lo ganaba el contribuyente por la deficiente estrategia o normas no sustentadas legalmente que tenía la autoridad en su momento entonces vienen otros organismos supervisan y te hacen todo este tipo de recomendaciones de ahí nace pues ya precisamente el tema origen de la plática que si tú me permites enfocarlo de esta de esta manera pues son las operaciones simuladas que bueno o inexistentes yo ya no sé cómo llamarlas bueno la autoridad los cataloga simuladas inexistentes sin embargo la autoridad jamás he hecho la distinción entre a ver son simuladas o inexistentes pero bueno ese es pero también existen las dos exactamente al final de cuentas lo aplica de la misma manera la autoridad y bueno ya entrando un poquito si tú me permites en materia pues precisamente este tema no de las operaciones o las declaratorias de operaciones inexistentes que de alguna u otra forma ha incrementado las cartas de invitación las auditorías no la los famosos exhortos que yo creo que más adelante los vamos a platicar un poquito de ello que pero ahora ahora sí más que nada entender el antecede como antecedente el porqué de estas cartas el porqué de esas auditorías y lógicamente el cómo determinar esta operación inexistente pues yo creo que hay que tocar algunos puntos principales no y para ello pues yo creo que hacerte la pregunta cuál cómo era la fiscalización antes antes de la existencia de este tipo de fiscalización de operaciones inexistentes y simuladas cómo eran antes era te reviso dame tu contabilidad dame tu facturación y dame tus estados de cuenta no te pedía nada más había cuadratura cuadratura si te palomeaba la operación y te dejaban en paz no había cuadratura a bueno te hacían presuntivas no te hacían determinaciones presuntivas ya saben conforman los preceptos que nos marca el código fiscal 55 59 etcétera o algunos pues por falta de registros no por falta de identificación de los depósitos pues donde precisamente nacía este tipo de determinaciones era más sencillo para la autoridad y creo que más sencillo para los contribuyentes hago un paréntesis los esquemas agresivos hablamos de este tipo de empresas que se crean para evadir impuestos siempre han existido no solo que estaban pues tranquilos no en el sentido de que no te van a no estaban tan vigilados y no es no es que no estaban vigilados no tenía la autoridad las herramientas o la experiencia o conocimiento para fiscalizarlos por eso entraban una empresa fantasma te pedían documentación contabilidad y lo que son los estados de cuenta y te hacían una determinación normal no tienes presentado tus declaraciones a te declaro omiso te declara declaraban o determinaban perdón un crédito fiscal pero sobre bases u operaciones existentes cuando el cliente cuando el contribuyente sabía que todo era no formaba parte de algún esquema claro sin embargo perdón y entre esas determinaciones como era antes a que como como fiscalizaban los los comprobantes fiscales como como fiscalizaban esto estas facturas no declaraban operaciones que la operaciones que la operaciones que la operaciones contenida en estas facturas era existentes era esta factura este documento es falso porque porque hacían compulsas a los proveedores hacían compulsas hasta el propio impresor de esa factura y todos negaban haberla haber participado en dichas operaciones y allá es donde la autoridad declaraba la falsedad del documento y por tanto no deducible esa operación así era por decirlo así sencillo para la autoridad sin embargo y derivado de todo esto pues que es lo que mejora la autoridad con el paso del tiempo pues precisamente que ya no son facturas de papel ya no son facturas realizadas por un impresor autorizado sino que se tratan pues ya de CFDIs sabemos que a partir de 2014 se implementa los comprobantes fiscales digitales en el cual pues ya la autoridad puede tener la certeza de la auténtica y la autenticidad de ese comprobante la existencia de ese comprobante ahora que es lo que fiscaliza la autoridad no es la falsedad de ese documento sino de las operaciones exactamente el documento va a existir siempre lo que ahora va a fiscalizar la autoridad es si la operación el concepto contenido en dichos CFDIs son existentes y esa historia es la que de alguna otra forma pues ya sabemos todas las medidas que se han implementado a partir de 2014 junto con esta obligación de la emisión de los CFDIs la el artículo 69b que habla del procedimiento de operaciones inexistentes la cancelación de los sellos digitales no los propios el propio artículo donde ya te asusta no de que si haces expidas en ajenas en itens o utilizas comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes se considera un delito claro claro todo este conjunto de preceptos que son adicionados al código fiscal de la federación prácticamente son medidas de control para que en fast track te bajen el switch y ya no operes precisamente va enfocado a estas empresas que forman parte de esquemas de agresivos no que pues como nacen creo que sabemos con el paso del tiempo y todo lo que las propias exposiciones de motivos de para la creación de estos dispositivos pues nos explica no que existen planeadores fiscales no existe que ellos mismos crean empresas para que pues para que dentro de un solo con un solo escritorio puedan crear operaciones totalmente inexistentes buscando beneficios fiscales claro no sé si si han escuchado el tema de los de la creación de saldos dormidos que en su momento yo tuve la oportunidad de de fiscalizar aprendí de verdad muchísimo y que cómo actúan no en en todos estos esquemas muy agresivos eh eh que todo lo hacen lógicamente con movimientos contables para efectos de crear saldos a favor de IVA y descaradamente solicitaban esos saldos a favor y la autoridad ahora sí opera como dicen operación hormiga pues se los devolvía a estas empresas son eh empresas o esquemas de verdad muy agresivos y está del otro lado aquellos contribuyentes que si existen tienen pues operación normal una estructura en normal personal todo eh eh empresas que si realmente son existentes y que contratan a otros despachos para efectos de proveer pues lógicamente este tipo de beneficios que ya sabemos que y lo que genera la determinación de la de la de las operaciones inexistentes que la compraventa de de facturas en todo este contexto pues esto estos procedimientos estas medidas son los que van generando pues todas esta o fortaleciendo mejor dicho la fiscalización tanto eh más que nada para el servicio de administración tributaria no sé si sí claro y como bien comentas ¿no? lo vendían los algunos despachos y lo veían como estrategia fiscal y ¿cuál estrategia no? estrategia fiscal tanto el EFO como el EDO ¿no? y es lo que comentabas ¿no? se va en cadenita pues agarran al EFO pues se van contra todos los CEDOS entonces pues es un cuento de nunca acabar y digo algunas charlas que hemos tenido con algunos otros amigos pues donde bien comentan ¿no? a lo mejor eh en algunas situaciones pues las autoridades se daban cuenta pero como era alguien conocido pues como que lo dejaban ahí hay que se perdiera hay que se perdiera sí pero o sea fue algo que se agarraron hasta de burla ¿no? o sea vendían facturas al por mayor y ya no se preocupaban de nada y no te preocupes de pagar impuestos cantidades millonarias que pues la verdad es que sí afectan el tema de la recaudación de impuestos a la economía nacional el tema de hacer este tipo de operaciones con otros países pues afectando también la economía internacional eh también por eso tantos consejos tantas trabas a lo mejor por decirlo así ya para que empresas en México pudieran hacer negocios con empresas de otros países ¿no? que dicen no a los mexicanos les encanta comprar y vender facturas mejor vamos a poner este candado este y este y este otro ¿no? no estábamos acostumbrados al tema de eh conocer al cliente conocer al proveedor en este caso 69 conocer a tu proveedor ¿no? ese tema lavado de dinero conocer a tu cliente son temas viejísimos que vienen con el control interno cargas administrativas que no estábamos acostumbrados a llevar muchas empresas que vienen del extranjero por ejemplo de Estados Unidos están acostumbradas a ese control interno ¿no? hasta basados en modelos por ejemplo el COS o algo así y era su práctica día a día ¿no? esa parte administrativa conoce tu proveedor tus políticas porque lo lo escogiste tus cotizaciones todo resguardadito y de hermoso ¿no? y los comunicados y todo te lo comento porque así yo empecé a trabajar entonces pues la verdad cuando le llegaba una revisión a la empresa pues tenía toda la toda la parte administrativa limpia para entregar y no había ninguna sola multa por parte de la autoridad ni observaciones pero las empresas que no están acostumbradas a eso dicen ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿y dónde lo voy a sacar? y lo peor es que cuando les llega una revisión pues quieren tenerlo todo en el momento y no se puede porque es trabajo que va con la operación del día a día o sea no puedes saltarte no sé cuántos meses cuántos años para querer entregarle a la autoridad algo que estás o simulaste por eso ese tipo de nombres ¿no? de operaciones simuladas o que a lo mejor lo hiciste pero no tuviste el cuidado de allegarte de esa documentación para tener la lista ¿no? por ejemplo este tema de EFO todo el expediente de tu proveedor porque lo seleccionaste si fue por el costo porque te puso la mercancía en tu domicilio porque a lo mejor la calidad es la mejor tú vas a saber las razones por las que lo elegiste ¿no? claro tener toda su documentación en orden que en realidad exista su infraestructura que cuente con todo pues en el tema lavado de dinero igual ¿no? que tu cliente sea el real que lo hayas investigado perfectamente y es carga administrativa que no nos gusta llevar o sea la operación de las empresas nos lleva y nos preocupan más otras cosas que tener toda la documentación en orden yo creo que es no sé bajo tu consideración es un error que tenemos ¿no? claro y es creo que con el paso del tiempo y lógicamente con la experiencia que se ha tenido ¿no? en las empresas yo creo que ha sido se ha ido permeando precisamente cómo llevar a cabo mis operaciones cuidar con quién voy me voy asociando con quién voy negociando con quién de alguna u otra forma estoy relacionado para efecto de todo este tipo de operaciones muchos piensan y te lo digo en la experiencia profesional que no les va a pasar nada a mí no me va a pasar nada tengo mi información mi documentación o algunos que dicen el SAT no se va a enterar ya llevo tantos años operando así y no se ha dado cuenta exactamente ya tengo 10 años no me van a fiscalizar nunca claro y no tengo ningún miedo ningún problema pues caso error ¿no? cuando ya le cae alguna auditoría o una carta invitación derivado de ahora sí como los pecados como daño colateral por otros contribuyentes sí y también eso es lo que no saben es lo que desconocen porque cómo se bueno en la misma exposición de motivos del 69 cómo detecta la autoridad que estamos ante la presencia de EFOS y estamos ante la presencia de EDOS con sus propias bases de datos sí ellos con un clic te ponen tu RFC y te sale prácticamente con quién estás relacionado sí quiénes son tus clientes quiénes son tus proveedores si tienes empleados o no si tienes infraestructura sí cómo va dando la vuelta este flujo de operaciones sí y más que nada entre las mismas los mismos socios este socio es socio de todos los que forman parte de la cadenita es representante legal respecto a todos los que forman parte de este esquema y lo utilizaron pues ahora sí abusivamente este tipo de esquemas hablando ya este de que a veces piensan los contribuyentes que nunca los van a cachar pues ahí tenemos ejemplos de equipos de fútbol donde formaban parte de este tipo de esquemas y sopas que de alguna u otra forma tuvieron este tipo de actos ya en forma esquematizada ¿no? entonces yo creo que hay que hacer hincapié ahora sí a todo el gremio de contadores y abogados y creo que ellos lo saben perfectamente que la autoridad como dijiste en un principio conoce toda tu vida ¿no? con quién te relacionas con quién llevas a cabo tus operaciones ¿no? porque y no es algo desconocido ¿por qué? porque en las propias cartas invitaciones más adelante vamos a platicar de ello te leen la cartilla sí y parte de esa lectura te dicen oye tienes esto 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 y tú como lo sabes si ni siquiera has ejercido un acto de fiscalización ni siquiera yo como empresario lo sé nada más lo sabe el contador ni yo lo sabía ¿no? es solo mi contador y a veces ni el contador lo sabe pero bueno sí, claro y este tipo ya he regresado un poquito al tema de este tipo de medidas desafortunadamente ¿no? pues va permeando hacia hacia todos hacia todo contribuyente que se pueda ubicar dentro de estas características aún y cuando sabemos al 100% que no eres un simulador o que no eres un empresario que que realiza operaciones inexistentes ¿no? hay muchas empresas que se dedican a la intermediación y no tienen activos no tienen esta infraestructura no tienen personal porque no lo necesitan claro ¿no? no necesitan un domicilio enorme para operar si si realmente tú lo puedes hacer a través de una computadora a través de una línea telefónica eso también es verdadero pero la autoridad ahora sí este creo que tiene su su lema de pagan justos por pecadores vámonos todos ¿no? desafortunadamente este ahora sí a todos los que se portan bien y hasta los que se portan mal pues nos traslada la carga de la prueba tenemos que comprobar que somos inocentes bueno y que también hay empresarios que juegan a las dos partes sí si venden en realidad pero algunas otras facturitas por ahí las las simulan ¿no? entonces ellos pues en ese riesgo en el que hacen venta de facturas simuladas con a lo mejor las ventas públicos en general como que le hacen una muchada y se lo facturan a un contribuyente pues están en ese riesgo también entonces yo creo bajo mi consideración no no es este viable hacer ese tipo de cosas ahorita ya está el riesgo en materia penal o sea ya la reforma al código que hubo en el 2020 a los códigos pues tú dices que no o sea ya no puedes hacer eso o sea ya es tu apetito de riesgo es extremo al querer vender facturas o sea ya o sea ya es para un loco el hacer eso ya la autoridad como bien comentas ¿no? conoce perfectamente quién está simulando las operaciones exacto o algunos presumen pero las actividades y pongo nuevamente el ejemplo de intermediación siempre van a existir ahora es como tú que estás como o como eres un sujeto ¿no? de riesgo ante la autoridad que tu propia actividad pueda generar focos rojos aún y cuando no eres un simulador ¿cómo tienes que documentarte? claro ¿cómo tienes que asesorarte? ¿cómo tienes que llevar a cabo tus operaciones para cuando llegue la autoridad tú puedas ¿no? puedes demostrar tu razón de negocios que tus que tus operaciones si son reales todo este conjunto de cosas que actualmente está pidiendo la autoridad claro y ahorita hablas de foco rojo a lo mejor por parte del SAT ¿no? pero el foco rojo de las actividades vulnerables de la ley tú dices o sea hay foco rojo aquí foco rojo allá y temas anticorrupción también con la ley general de responsabilidades administrativas o sea es un compliance que ahora le llaman un debido cumplimiento generalizado en el que o te portas bien o te cierre las puertas por todas partes caes en riesgo reputacional penal de todo y no no vale la pena o sea yo creo que como decía mi papá más vale vivir tranquilos y no estar tan ricos tan adinerados pero estar bien con Dios y con la autoridad decía claro no y en ese contexto yo creo que es muy importante también puedes precisar que no pues siempre ponemos ¿no? a la autoridad como la malvada ¿no? como que el lado oscuro en algunos casos en algunos casos en algunos como dicen hay de todo en la viña del señor buenos funcionarios sí claro que de alguna otra forma si llegas con los argumentos con las pruebas este suficientes te dan la palomita sí pero hay algunos otros que porque tienen el poder y con todos esos argumentos pruebas hasta llevas la maquinaria le ofreces de todo y aún así para ellos sigue siendo un simulador o una operación en extender entonces yo creo que hay de todo y honestamente con el paso del tiempo desde 2004 ya que me dediqué a lo fiscal visto como se ha fortalecido precisamente estas disposiciones fiscales que no están mal al contrario yo creo que van regulando precisamente estos actos ¿no? de manera correcta el problema es la ejecución ¿no? acá tienes una disposición fiscal ¿no? que te regula una actuación la actuación no es ejecutada ejecutada correctamente porque también sabemos que las autoridades fiscales se regulan con sus con sus normatividades con sus políticas internas claro y en muchas ocasiones esas políticas no van acorde con la disposición fiscal no sé si me explico y pongo un ejemplo claro también para no alargar tanto el tema los dichosos efectos generales que imprime la autoridad dentro del 69 no sé si si me explico cuando una autoridad ejerce el procedimiento del 69 ¿sí? de un un comprobante de 2016 y tú no desvirtuaste ¿no? y te publican de manera definitiva te ponen como de manera definitiva dentro de las listas negras para la autoridad los efectos generales es que todas las operaciones que efectuaste con ese mismo proveedor en 2017 2018 2000 también son inexistentes eso no dice la ley claro me explico pero la actuación de la autoridad dentro de su norma y su política operación si le marca que lo haga que lo debe de hacer y ahí es lo que voy a veces no está en manos del funcionario sino está en las mismas políticas internas y las deben de seguir exactamente tienen que seguirlas porque si no ya entramos en un terreno de responsabilidad administrativa no hiciste lo que está en tu regla interna no pues es que la ley te dice acá te di un parámetro de actuación tú trabajas aquí y tienes que hacer lo que yo exactamente claro y lo vive mucho dentro de la institución pero bueno hay de todo sí debe de ser de parte de la autoridad o sea a lo mejor no estarás de acuerdo pero tienes que hacerlo sí definitivamente como cada empresa tiene sus políticas internas pues se debe de trabajar en base a las políticas de la empresa quieres tener negocios conmigo quieres tener una relación comercial conmigo dame esta información termo tu expediente si lo validan bien y si no gracias por participar es igual con los funcionarios claro tienen sus políticas que seguir y es lo que luego algunos contribuyentes pues les comentamos no pues es que si no tienen la culpa ellos tienen que seguir ciertos lineamientos ¿qué es lo que te queda? pues irte a una defensa claro y pues las defensas son caras entonces yo le digo a los contribuyentes pórtate bien trata de llevar todo bonito como a la autoridad le gusta y en dado caso de que aunque lo lleves así y a la autoridad no le guste pues tienes con qué defenderte pero si de plano no tienes nada pues ni cómo defenderte ¿no? una probabilidad de ganarlo mínima entonces hay que jugar con las reglas como se establece en la parte administrativa para evitar los dolores de cabeza también porque el tema de las multas es un desgaste económico el tema de la asesoría por ejemplo ahorita ya en este caso tan extremo un asesor en materia penal un abogado pues es caro el tema de los asesores en temas de prevención del lavado de dinero también es caro entonces es lo que te comentaba una empresa que está en mucho mucho riesgo por la el tipo de operaciones que hace pues tiene que asesorarse de varios expertos que bueno deben de cumplir con esa ética porque como bien comentaba ¿no? hay despachos que se dedicaron a vender facturas diciendo es una estrategia fiscal cuando ponían el contribuyente en un riesgo enorme y a lo mejor y siguen claro y a lo mejor no es en el momento en el mes en el año viene hasta cinco años y dices todo eso esos pecados que decimos que vienes arrastrando de hace años pues en algún momento los vas a pagar y hay contribuyentes que dicen ay este ya la libramos este año y la autoridad no se dio cuenta no espérate a ver qué viene pasó con lo de la pandemia cuando empezaron a haber situaciones de problemas con encontrar ciertas mercancías con que ya no estoy físicamente ya estoy en comercio electrónico y por situaciones afectas a la pandemia pues ya no puedo operar de esta forma ahora voy a facturar de esta y ahora voy a vender esto aunque no lo tenga dentro del no sé la actividad que tenga dentro del RFC entonces una serie de problemas que el contribuyente el empresario de manera estratégica es el riesgo estratégico dice no pues la pandemia no me va a tumbar mi empresa no se va a caer y voy a hacer esto y esto pero aunque uno los alerta y les diga oye no hagas esto vamos a hacerlo por acá si no después te va a salir contraproducente no 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 pues ya veré yo qué hago y un tema muy importante que yo veo y es un mal que sigue a quejar ¿no? el tema corrupción siempre el empresario dice no van a llegar y les voy a dar una mordida ¿no? entonces es algo con lo que vivimos todavía y dicen ah sí cometí un pecado ahorita pero mañana que venga el funcionario yo lo arreglo y estamos acostumbrados a eso yo creo que de ambos lados ¿no? y de verdad porque yo siempre he dicho que bueno la mayor parte de la de los temas de corrupción es precisamente el no observar la disposición fiscal como se debe de observar la redundancia porque muchos precisamente cuando entró la o se implementó el el procedimiento de la cancelación de los sellos se volvió un tema de corrupción tremendo ¿no? porque ya ibas en las mesas de trabajo y oye ¿por qué me cancelaste? ¿por qué no presentaste la declaración? oye ya lo presenté ya el supuesto ¿no? por el cual tú me bloqueaste el sello ya no existe déjame analizar a ver si está en el sistema ok claro y le llega a través de una persona sin mencionar ni nada pues una llamadita ¿no? oye ¿quieres que se desbloquee? rápido para costar tanto y rápido y rápido y en dos o tres días ya no puedes facturar garantizado oye sí 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 se dio mucho eso se dio y por eso ya a través del tiempo de que la propia yo creo que los propios este directores por decirlo así del servicio de administración tributaria se dieron cuenta de la magnitud o el poder que se le daba a todas las desconcentradas para efectuar este tipo de actos ya ¿no? e implementaron otro tipo de candados para efectos de 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 realizar y aún así este no dudo de que se sigan dando este tipo de situaciones ¿no? pero insisto yo creo que si actúan o se ejecutan esos actos conforme a las propias disposiciones fiscales el tema de corrupción lógicamente iría totalmente a la baja pero mientras existan este este tipo de reglas internas que desvían un poquito o se alejan de lo que el propio legislador quiso imprimir en esa disposición yo creo que vamos a continuar las mismas ¿no? yo creo que parte del problema también puede ser puede ser ese ¿no? por supuesto y del lado del contribuyente de que busca en fast track arreglar su problema hay de todo se acerca a un cliente y dice oye ¿cuánto va a costar el arreglo? espérame ¿no? aquí no te queda más que defensa fiscal nos vamos a la defensa tienes elementos para no yo quiero arreglar y pues disculpa pero creo que te equivocaste claro también la responsabilidad que nosotros tenemos definitivamente ¿no? no vale la pena y bueno ya precisamente con estas ¿qué mensaje tenemos nosotros como profesionistas como abogados o contadores con estas reformas que se han adicionado cuando meten un tema de colaborador fiscal cuando meten fiscalización a de esquemas reportables es decir asesores fiscales ¿qué mensaje nos dan? ¿no? que ya estamos también en la mente entonces yo creo que también de alguna otra forma pues tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos cómo lo decimos cómo actuamos ante nuestro cliente ¿no? principalmente y ante la propia autoridad sí, claro y es que son diversos escenarios porque puede haber un empresario que a lo mejor lo pudo haber arreglado con corrupción a lo mejor un conocido de su asesor a lo mejor la misma autoridad hasta laboral qué sé yo la situación que se lo presente y otro empresario que dice ah pues es que mi compadre o mi amigo tiene una empresa y lo arregló así tiene su asesor y su asesor como bien dices yo no le entro a eso yo te llevo la parte de la defensa te va a costar tanto ¿y qué dice el empresario? ay no, no, no no sabes qué mi compadre tiene este muchas gracias me voy con él o le llega alguna persona del SAT que diga oye sabes que yo no me presto a esto y ahí es donde les cae el balde de agua frey y dicen pues es que sí me debí de haber portado bien no lo que le pasó a mi compadre o a mi amigo o quien sea que lo pudo haber arreglado de esa forma pues va a ser la misma situación conmigo y lamentablemente es una situación que viven los empresarios que piensan que porque a otro le tocó así pues a él también le va a ir igual y no ahorita las situaciones son completamente diferentes hasta la misma operación el tamaño de la empresa donde esté situada los riesgos que representen sus operaciones pues lo pone en un panorama completamente diferente al de las demás claro en tema laboral fiscal en todos todos los aspectos o sea ninguna empresa es igual todas se les debe dar un tratamiento diferente por eso el tema de las estrategias fiscales se enfocan y se estructuran de acuerdo a la operación de la empresa entonces no es la misma forma a lo mejor en la que pudiera revisar o ver las autoridades a cierto tipo de contribuyentes que a otros es algo completamente diferente pero pues ahí entramos nosotros como asesores y buenos asesores porque creo que es importante hacerle hincapié a todos aquellos empresarios que por supuesto quieren llevar las cosas bien sanamente el método preventivo no el reactivo de cuando ya te cayó o dicen el SAT ya no tienes para dónde moverte claro entonces también no hay que cómo explicar o cómo decirlo ajustarnos a lo que la autoridad o el legislador está estableciendo en una ley y que sabemos que nos causa un perjuicio una inseguridad jurídica tampoco pero hay que también tener elementos para defender e insisto hay que saber con quién nos asociamos con quién vamos negociando y principalmente el que todas nuestras operaciones estén soportadas documentalmente y que esa y no no acaba ahí sino que esa documentación que se vaya generando día a día con tus operaciones sean las que de alguna otra forma no y atendiendo a la experiencia que vivimos con el SAT pueda cumplir con esos requisitos de las propias leyes y de la propia experiencia que hemos tenido con el SAT como lo quiere insisto también no hay que rayar en consentir todo lo que nos pide la autoridad pero yo creo que si prevenimos si documentamos como debe de ser nos vamos a evitar muchísimos muchísimos problemas si claro y ahorita un tema muy importante que tocaste el tema de la prevención y sobre la prevención pues vas encontrando en el camino en esas etapas la corrección y dices ah esto lo estoy diciendo mal voy a corregirlo entonces si la autoridad se da cuenta en alguna revisión y dice ah sí estos años pues a lo mejor no llevabas este control pero aquí ya se corrigió y tienes toda su documentación no es la misma visión que se tiene del contribuyente porque pues te diste cuenta del error y lo corriges y ya te portas mejor pero pues si la autoridad dice no pues se va portando mal y cada vez como ve que no nos dimos cuenta o porque nos tardamos en darnos cuenta o algo así se está portando cada vez peor porque son empresarios tamboraces que dicen no y ahora voy a hacer esto y lo otro entonces es cuando uno dice no 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 ¿sabes qué? si lo vas a hacer lo vas a hacer solo hasta luego ¿no? ahorita con el tema de la pandemia en serio me tocaron muchos casos de empresarios que dijeron no ahorita la autoridad ni se va a dar cuenta porque pues va a perder el foco y va a perder la línea no es cuando más y yo les decía ahorita a lo mejor no se va a dar cuenta pero en dos tres cuatro años le van a venir a tocar a la puerta y las va a padecer porque así es o sea ya la autoridad tiene en su sistema todo el comportamiento del contribuyente ya no nos podemos escapar no definitivamente y yo lo que recomiendo precisamente a las personas físicas morales que se acercan ¿tienes problemas con el SAT? no pero con todo lo que está pasando quiero que quiero que me ayudes ¿cómo me puedes ayudar? a pagar tus focos rojos ¿no? porque a veces piensas que tú estás bien ¿no? y que es lo que hacemos vamos a hacerte un diagnóstico ¿cómo cómo trabajamos contigo? ¿cómo cómo estás operando? ahí te voy a decir cuáles son tus focos rojos inconsistencias y a partir de eso tú decides ¿no? hacia dónde moverte si sigues conmigo o sigues con otra persona yo creo que insisto la prevención es fundamental aquí ¿no? y aquellas empresas que quieran tener ¿no? este quieren estar tranquilos yo creo que es la única manera aún no esperar cuando ya el SAT esté tocando a tu puerta sino en este preciso momento de ¿qué es lo que he hecho? ¿cómo lo he hecho? y quiero saber o tener un diagnóstico de si lo hice bien si lo hice correctamente si estos estas operaciones generaron o mi forma de trabajar generó algún foco rojo en la autoridad que alguien con un experto venga y vaya apagando esos focos rojos ¿no? claro aquellos que actuaron mal aquellos que actuaron bien pero quieren prevenir yo creo que todos están dentro de la misma canasta sí yo digo que estamos en muy buen tiempo sí definitivamente y bueno y creo que ha derivado de todo esto precisamente por eso quería enfocar qué es lo de moda ¿no? en la fiscalización de este tipo de de operaciones ¿no? las operaciones que supuestamente son inexistentes que supuestamente son simuladas lo cual ha arrojado precisamente la ahora sí una fiscalización masiva de aquellos que se han beneficiado claro ¿no? de estos esquemas o de aquellos contribuyentes que han sido publicados precisamente en el 69 y ha arrojado que en forma masiva se generen estas cartas invitación entonces si te parece comentamos un poquito ahora si no hay alguna duda bueno me parece que hay por ahí algunas preguntitas sí bueno sin ese muy buenas tardes gracias por acompañarnos excelente tema y excelente manejo de información Carla Delgado igual gracias buena tarde felicidades por su exposición me podrían informar qué podría hacer me llegó un correo del SAT donde me piden que pague IVA por las facturas que tienen clave PUE pero no se cobraron en ese mes el IVA se pagó y declaró cuando se cobró la factura porque medio aclaro a ver creo que no es el tema que estamos manejando hoy porque ya es de facturación o de errores en la misma pero a ver no sé si me la pueden dejar y la checamos para poder avanzar la contestamos pero sí con mucho gusto lo respondemos pero no si te parece nos enfocamos a lo que es el tema sí Nati Ortega igual gracias por escucharnos notoria experiencia del expositor mis respetos gracias Bartolomé Santos igual gracias buenas tardes arriba por favor excelente tema en temas de prevención del lavado de dinero cómo viene o está la iniciación de revisiones o auditorías yo creo que siempre ha ido desde hace bastante tiempo el tema de lavado de dinero va lógicamente o en algunas ocasiones con el tema también de defraudación fiscal y allá se generaron también algunos temas pues de incertidumbre legal entre una y otra ¿no? cómo puede existir el lavado de dinero y a la vez la defraudación fiscal ¿cómo vienen? yo creo que de igual manera que en ejercicios anteriores en años anteriores todo ahorita se está enfocando al tema de las operaciones inexistentes ¿no? que de alguna otra forma va con el tema de lavado de dinero todos los productos que se van a generar en las auditorías o los productos que ni siquiera se han iniciado se van a la UIF ¿no? se van a la Unidad de Inteligencia Financiera para su análisis y lógicamente pues ya lo que corresponda ya sabemos ¿no? en ese tema de lavado y por el tema de auditoría pues se sigue con todos los procedimientos que ya conocemos ¿no? enfocado al tema de la simulación ¿no? entonces ¿cómo vienen o está la iniciación de las revisiones? están de la misma manera van con el tema de ver los esquemas si formas parte de un esquema quién se beneficia de ese esquema y lógicamente toda la carga o todas las baterías del SAT van enfocados precisamente a quien se beneficia a los famosos E2 ¿no? por eso de alguna otra forma el 69 se creó porque en Fast Track tú eliminas al EFO ¿no? a la empresa que factura la operación simulada para enfocarte al que realmente se beneficia ¿no? y así está enfocado todo ese tipo de auditorías hacia los E2 los EFO los EFO no son revisados no son no ni siquiera se terminan créditos fiscales es más ni le inician facultades de comprobación es únicamente el 69 le bajan el switch y vámonos contra los que operaron con quién se benefició y allá de alguna otra forma entraría el tema conjunto ¿no? lógicamente dar la información o todos los datos recabados en la auditoría y exponérselos a la UIF para los efectos que realmente puedan proceder claro así es como se ha manejado desde hace tiempo y no dudo que que en estos casos siga de la misma manera claro siga operando igual Claudina Espejel buena tarde saludos excelente tema Joana López gracias igual por acompañarnos el mejor expositor en materia fiscal bonita tarde Anet Moreno excelente tema muchas gracias por la información ay Brenda Guerrero hola excelente expositor y tema contador Víctor Manuel González muchas gracias por acompañarnos siempre excelente tema e invitados saludos O.G. Gadd saludos contador Elizabeth Leiva interesante charla muchas gracias igual siempre nos acompaña tenemos aquí a nuestros seguidores muchas gracias gracias igual por favor si siguen teniendo alguna duda algo que nos quieran comentar estamos aquí para escucharlos muchas gracias si gracias bueno entonces si te parece continuamos con el tema de las cartas invitación me gustaría pues comentar un poquito del tema de los fundamentos ¿no? los famosos fundamentos que realmente no existe fundamento aún y cuando la propia autoridad en sus documentos en sus cartas comunicados exhortos pues ya no sabemos cómo llamarles pongan una serie de fundamentos claro realmente ninguna contiene apenas vimos perdón en las preguntas de preguntas y respuestas del SAT para RECICO decía fundamento legal guía de llenada y decimos bueno guía de llenada pues no y eso hay una falta de regulación específica para el tema de la emisión de los de las cartas invitación no lo hay el único fundamento es el 63 bueno ellos utilizan y actualmente el 33 si no me equivoco que fue adicionado si no me equivoco en 2021 para efecto de de soportar el tema de las cartas invitación no antes el único fundamento que plasmaban dentro de ese tipo de documentos el 63 que sabemos que el 63 del código no es la facultad que le da a la autoridad de utilizar todos los datos no que obran en sus sistemas institucionales para efecto de llevar a cabo algún tipo de acto bueno ya aterrizando un poquito el tema de la fundamentación en algunos casos no sé si recuerdan cómo se llevaban a cabo las cartas invitación antes todo el tema de las cartas sino el 90 o 95 por ciento recaía en la administración general de auditoría fiscal no cómo empezaban yo recuerdo hace mucho tiempo que era masivo era en un día generaban 100 300 400 cartas invitación imagínense cómo tenían a todos los servidores públicos para efecto de la notificación porque no existía el buzón claro claro era casa por casa y toma tu invitación generaba de alguna u otra forma recaudación hasta existían las metas dentro del SAT que el cual sí era muy importante la recaudación por ese tipo de programas pero era más light es decir oye ven aquí casi casi ven aquí tómate un cafecito conmigo fíjate que encontramos esta diferencia de manera amigable exactamente exactamente antes sí eran amigables sí pero cómo evolucionaron no claro cuando se empezó a dar el tipo de cartas invitación derivadas precisamente de esta de esta nueva de este nuevo procedimiento que es el 69 ya se volvieron más agresivos principalmente contra aquellos o aquellas personas físicas no de que recibían cantidades por conceptos de asimilados no sé si 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 recuerdan la autoridad ya no era una invitación amigable ya yo creo que 50% de los que llegaban ese tipo de invitación iban no porque era una invitación ven vamos a platicar pero no era ante la autoridad de auditoría por decirlo así que te leía la cartilla ya era un cuerpo colegiado en el cual tú te sentías a ver para dónde me muevo va a llegar aquí la policía y eso no es algo desconocido muchas personas que atendieron este tipo de actos ante la autoridad abogados contadores tuvieron esa oportunidad de pues no sé si oportunidad o tal vez la desgracia de estar ahí y recibir ese susto porque era tienes que pagar oye pero por qué porque llevaste a cabo operaciones con esta y esta y esta empresa que están publicadas de manera definitiva conforme a 69B oye pero tú estás hablando del 69B y el 69B habla de EFOS y EDOS no habla de personas que recibieron cantidades por conceptos asimilados yo no llevo a cabo operaciones con él de ese tipo a lo que se refiere supuesto el 69B no no les importaba y es más si tú les respondías de esa manera que hacían ah pues aquí está el área de defraudación aquí está el área de hasta en alguna ocasión no me comentaron está aquí desde la procuraduría la procuraduría o sea a ese grado a ese grado a ese grado o pagas o te autocorriges o iniciamos claro no una investigación o una interposición de alguna querella en tu contra y todos se paniqueaban sí algunos bien asesorados lógicamente no cayeron en esas en esa en esos este miedo en ese miedo en ese terrorismo que te hacían no sé pasar durante esa entrevista derivado de una invitación y otros pues se defendían claro yo creo que malamente de verdad si se utilizaron ese tipo de cartas invitación se asustó a mucha gente se les amenazó de verdad algunos que se pusieron pues a defenderse en forma adecuada no le importó a la autoridad iniciaron interpusieron en alguna querida sin fundamento sí entonces voy a lo mismo hay que asesorarse del poder sí definitivamente por eso hay que asesorarnos yo les dije en su momento algunos este clientes pues mira el 114 ah si no me equivoco del código te habla de 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 que tiene una sanción penal aquel servidor público que amenace que te amenace sin fundamentos claro sin elementos legales ¿no? sí y que amenace que te va a interponer una querella y que te vas a hasta morir de lo que menos te imaginas eso es un delito sí 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 entonces afortunadamente yo creo que derivado de estas malas actuaciones el SAT enderezó un poco el tema de de ese tipo de de actos y se suavizaron en el sentido bueno te damos la oportunidad de aclarar las inconsistencias y en otros casos pues sí invitar también a la autocorrección cuando ya no tenías también donde mover claro actualmente no sé si lo han notado ya no existen cartas de invitación de ese estilo por parte de auditoría al menos yo no he recibido la mayor parte de las cartas invitación son efectuadas por la administración general de recaudación lo hace pues yo siento que de la mejor manera no lo más amigable que se puede de verdad existe una diferencia muy grande entre lo que era la invitación en años pasados a lo que es en este momento me dio llega una carta invitación encontramos estas inconsistencias te invitamos a que el día tal te conectes en tu computadora señales quienes van asistirte quienes te van a apoyar quienes van a escuchar para que te lo autoricemos y mediante una aplicación que ahorita creo que es bueno creo que mi mi ajá teams teams algo así se llama porque antes era web entonces hay una plataforma que de alguna otra forma ya no tienes que ir presencial sino que te da la oportunidad de que en tu espacio no y mediante una computadora se lleve a cabo este tipo de pues ahora si de comparecencia claro no entonces es más amigable te dan la oportunidad de aclarar y o desvirtuar o en su caso pues ni modo no que te corrijas respecto a esas inconsistencias encontradas y ahora si puede estar tu contador o tu asesor ahora si sin tu contador y sin tu asesor tú solito entonces la empresa así de que voy a decir si y de verdad que pues híjole yo creo que precisamente por todo lo que se decía lo que se hablaba si en algunos casos se empezó a levantar creo que actas de lo que supuestamente sucedía en esa comparecencia pero fue un breve lapso porque al no constituir la carta de invitación un acto de fiscalización sino es prácticamente un un acto que no goza de esas de esa fuerza o esa regulación como una visita domiciliaria como una revisión de gabinete ¿no? que o todas las que encontramos dentro del 42 ¿no? están pues prácticamente listadas las facultades de comprobación que tiene a su cargo en ellos establece plazos procedimientos y toda una regulación para efectos de desahogar ese tipo de pues de situaciones y para los para las para las cartas de invitación no existe regulación alguna entonces esa es otra situación al no constituir ¿no? el hecho de que a ti no te den la razón en una carta de invitación no constituye una resolución definitiva ¿no? y sabemos cómo es el procedimiento te invitan te dan un plazo para que aportes pruebas y el silencio de la autoridad ¿no? en algunas ocasiones si te dicen oye sabes que no desvirtuaste pero una llamada ni siquiera existe un documento ¿no? oficial donde te digan híjole las inconsistencias por las cuales te invité claro ¿no? no fueron aclaradas no fueron desvirtuadas no hay ese documento nosotros quedamos a la expectativa ahora ¿qué consecuencias trae? ¿no? el que no vayas no tiendas una carta de invitación o no desvirtúes lo que te están señalando o te están exponiendo las autoridades primero te amenazan con restringirte ¿no? el sello digital y en algunos casos con el inicio de las facultades de comprobación sin embargo si un documento o un acto de estos está fundamentado o motivado de que no atendiste correctamente la carta de invitación entonces es ilegal ¿no? porque ¿cómo te apoyas en un acto del cual no está regulado dentro del código fiscal? y ahí así puedes impugnarlo lo que no puedes impugnar es la carta de invitación pero sí algún acto que pueda derivarse siempre y cuando esté motivado siempre y cuando esté motivado motivado o apoyado en ese acto previo ¿no? sí no sé si aquí estamos bien no, sí, claro que sí muy bien bueno, o sea es recomendable asistir a ese tipo de pláticas para saber pues qué es lo que tiene la autoridad ¿no? o sea cuál es su foco rojo de la autoridad y saber qué es lo que vamos a hacer claro hay muchos contribuyentes que nos dicen ay usted qué me recomienda yo la verdad no quiero ir no quiero ni enterarme cómo me tiene la autoridad ¿no? no ve, acércate no sé toma de manera productiva esta información que la autoridad tiene en sus manos para que pues también te corrijas ¿no? porque hay a lo mejor situaciones que tú no has visto que pues la autoridad ya lo tiene para no sé en el futuro te pudiera afectar no sé como bien dices ¿no? son cartas de invitación y bueno muchos contribuyentes dicen no, no, no si no es algo obligatorio no lo voy a hacer tú desde tu experiencia profesional tu desempeño como autoridad y como asesor ahora para las empresas ¿tú qué les recomendarías? yo les recomiendo ahora sin sin dudar que asista claro que siempre las atienda porque te puede resultar contraproducente y les pongo un ejemplo hubo un un cliente que en su momento le llegó una carta de invitación no lo atendió le llegó un exhorto no lo atendió es más no sé si recuerdan que había un procedimiento donde te generaba una carta de invitación no lo atendías y te generaban el exhorto un si era exhorto donde te te motivaban oye este es un documento previo al inicio de facultades claro dame ABCD sí 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 porque te estoy preparando un acto o sea ya te ya te metían el susto chispas ya voy a hacer contigo esto y eso exactamente pero le le valió al cliente y no fue no y era por era por dos ejercicios dos ejercicios fiscales no fue a los dos meses les llega a la auditoría por cuatro ejercicios fiscales explico del problemita que tenías tal vez así ahora la tienes ya más complicado porque no son dos ejercicios son cuatro ejercicios porque entonces recomiendale porque estás dando la cara sí te dan la oportunidad de que desvirtúes o aclares aún y cuando hay muchos escépticos de que yo así te lo confieso en un principio de que no creía en las cartas invitación porque siempre te van a decir que no cualquier documento que lleves cualquier prueba te van a decir que no pero creo que el dar la cara el tratar intentar el no ser este un contribuyente cautivo no de alguna otra forma disminuye desde mi punto de vista y así lo veo la consecuencia de la autoridad si te inicia un acto de fiscalización porque estás dando la cara entonces no siempre se logra buenos por decirlo buenos resultados en algunas ocasiones si se asesora bien si se cubre con la materialización de vida o la atención que te está solicitando la autoridad y más en estos momentos donde la autoridad creo que es un poquito más objetiva y honestamente antes auditoría era híjole en la santa inquisición de verdad ahí vienen los auditores no olvídate de los auditores porque eso ya es en inicio una auditoría en la propia carta de invitación ya te amenazaban te crucificaban ya te sometían pero ahora es diferente de verdad yo noto la diferencia y si te dan la oportunidad y yo en la experiencia que he tenido el año pasado pudimos solventar dos casos en los cuales estaban en uno de ellos involucrados el tema de operaciones inexistentes yo creo que hay que atender en todo momento para que no te ponga una tachita de la autoridad en lugar de tener un problema pequeño mediano ya tengas un problemón yo creo que siempre va a ser desde mi punto de vista recomendable atender las cartas de invitación lógicamente hay que tener mucho cuidado no vaya que no vaya solo el representante legal siempre ir con un asesor siempre ir con una persona insisto actualmente son mediante una plataforma una aplicación es virtual te dan esa posibilidad y recomendable escuchar no porque si ya te pones también como dicen de pechito y no es que yo si efectuó operaciones con este y pero no no sabía lo desconocía yo espérame no hables tú escucha anota y dame oportunidad para contestarte claro aportarte las pruebas y ya en su momento nos sentamos nuevamente para ver si se tiene por desvirtuado desvirtuado o aclarada sin consistencia para mí es es lo más recomendable el plan a seguir porque si como bien comentan empiezas a decir es que es que el otro va a decir el otro a ver ya me dio más información que yo no tenía exacto o a lo mejor esto el otro entonces si como bien comentas primero escuchar saber qué posición tenemos ante la autoridad y en base a eso trabajar y precisamente ese es el objetivo de la carta invitación si nosotros leemos una carta va en ese tenor señala ven te voy a dar a conocer los hechos o visiones o observaciones que conocí en mi base de datos ok dime pero no me voy a confesar ok dame oportunidad para que yo te pueda aportar la información yo creo que insisto antes de asistir o antes de decidir el no asistir a dicha invitación hay que asesorarse para el efecto de que pues no se vaya a cometer un error la autoridad insisto tiene todo los datos información de cada contribuyente y si le pones este más elementos para que te pueda ejecutar un acto de fiscalización no va a dudar en hacerlo entonces yo creo que entre lo que habíamos platicado yo también antes de asistir a una precisamente tenemos varias la próxima semana antes de asistir siempre le pedimos al al cliente a ver dónde están las inconsistencias las analizamos las diagnosticamos sí y no es para exponerlas en la propia comparecencia pero sí saber no tener un previo de qué es lo que está sucediendo y hasta dónde va a estar la autoridad y además adelantamos para el efecto de cuando ya solventamos tenemos el diagnóstico tenemos las irregularidades de la autoridad y ya va a ser mucho más fácil el poder pues aclarar el tema ante la autoridad claro hay de todo hay situaciones también que aclaramos o en su caso también sabes que esto está aclarado pero aquí tenemos que pagar y aquí está la declaración complementaria y no hay de otra sí claro y bueno por ejemplo Marco Antonio tú das esos acompañamientos obvio das esas asesorías si alguno de nuestros colegas de los empresarios que nos escuchan porque aquí también hay empresarios que nos escuchan si tienen alguna situación de ese tema este dónde pudieran contactarte algún correo electrónico o algo que pudieras compartir yo les puedo dejar mi celular sin ningún problema este o les dejo también mi mi correo electrónico yo decía correo electrónico porque ya ves que luego son situaciones incómodas entonces lo que nosotros comentamos es correo porque así correo pues no estás con el término ay ahora que está pasando cosas raras pero como te sientas cómodo sí claro claro que sí te los doy si los pudieras dictar por favor perdón terminando el programa pues se lo colocamos en los comentarios sí claro que sí es si me permite porque lo acaba de cambiar o le voy a dar un alterno es cabal con b de bueno punto fiscalistas arroba outlook.com ah muy bien lo pudiera repetir por favor cabal punto fiscalistas arroba outlook.com ah perfecto bueno de todos los amigos lo vamos a colocar en los comentarios por si tienen alguna situación de este tipo y es lo que yo siempre les comento aquí a nuestros amigos en KDFI en filosofía empresarial siempre lo más recomendable es allegarse de un buen asesor de una profesional que tenga la ética correspondiente al grado de cumplimiento que se debería de tener en las empresas la importancia que también le debe de dar al riesgo en el que se encuentre el contribuyente porque hay veces que se acercan asesores que no tienen el conocimiento al 100% y a lo mejor tienen una buena intención pero no lo hacen de manera correcta hay veces que por desgracia llegan personas a asesorarnos y si vienen con una mala intención y nos ponen en un riesgo mucho más alto entonces aquí la idea y es como les comentaba Marco Antonio tiene esas dos visiones la parte del SAT como la parte de autoridad y pues ahora la parte de defensa de los empresarios ya totalmente fuera de autoridad ya más objetivos yo les digo yo les digo porque nosotros también estamos como asesores en la firma en la parte contable de auditoría pronunciación del lavado de dinero entonces nosotros les decimos no es por otra cosa sino modo de chascarrillo nosotros sí somos objetivos nosotros nos vamos por lo legal 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 resolución miscelánea como te comento preguntas y respuestas fundamento legal pero bueno es nada más por amenizar el programa claro que sí y es importante también yo creo que todo se complementa claro insisto como dije en principio para mí el servicio de administración tributaria o haber estado dentro de una institución de esa magnitud de verdad que yo creo que muy pocas como ella se va complementando la escuela que se trae el expertise que se adquiere claro junto con ahora sí el día a día que tenemos aquí el estudio el conocer o tener esta oportunidad también de colaborar con otras firmas va abonando precisamente en el conocimiento que día a día vamos adquiriendo y respecto a eso hemos trabajado bastante bastante con varios despachos que tienen clientes y se acercan oye mira necesito tu opinión necesito tu punto de vista ya está hecha ya está hecha pues esta parte de las pruebas la argumentación quiero que le eches un vistazo y de verdad se han quedado sorprendidos en la forma en que el el grupo que tenemos ha visto ha colaborado o ha definido respecto a a esas pruebas que han tenido a la mano y el cual ha fortalecido se ha fortalecido en conjunto en este gremio siempre tenemos que echarnos la mano siempre que tenemos que generar ese tipo de alianzas porque de verdad a mí en particular me ha funcionado y yo creo que con las personas con las que he trabajado de igual manera y ahí vamos de la mano claro eso es lo importante nacemos buena mancuerna mancuerna es lo que yo siempre les digo a las personas que nos acompañan siempre a nuestros amigos pues siempre deben tener esa buena sinergia entre contadores y abogados no ser a lo mejor decir ay pues es que el abogado y es que el contador ay no o sea trabajar de la de juntos por decir así como decir apoyándose de manera objetiva porque no es la misma visión ante alguna estrategia fiscal que se pudiera tener desde el punto de vista del contador el punto de vista del abogado o sea son visiones completamente diferentes que aunadas en conjunto son muchísimo más productivas claro o sea y siempre les he recomendado eso siempre siempre tengan de la mano un buen contador un buen abogado siempre con la ética la responsabilidad conocerlo bien porque si trabajan de la mano pues también una responsabilidad que tenga uno se la lleva el otro entonces siempre trabajar con una persona que sea objetiva que trabaje bien que tenga una buena ética ahorita muchos empresarios colegas nos dicen es que eso de la ética ¿qué? eso ¿qué? no es muy importante porque pues a eso también pudiera salir victoriosa cualquier tipo de situación ante las autoridades porque el contador o el abogado se condujeron de manera correcta te asesoraron bien y no te pusieron en un riesgo entonces también el empresario pues debe de alinearse de esa forma también llevar ser un empresario ético y a la vez que el empresario trabaja de esa forma sus colaboradores por ende trabajan de la misma forma si dicen oye mi jefe trabaja así 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 pues yo también voy a hacer así como dicen me voy a poner la camisa y voy a trabajar bien pues sí o sea vamos a hacer lo mismo trabajar todos bien tanto asesores como empresarios como colaboradores de la empresa y por todas partes vamos a salir exitosos en cualquier situación definitivamente y yo creo que es cuestión de que los empresarios se inviertan a veces lo que te puede costar cuando ya te generan un acto o algo que ya es inminente respecto a la autoridad fiscal pues no lo mismo que vas a pagar a lo que le estás pagando a un contador o a un fiscalista que de la mano te ha llevado poco a poco durante todo el ejercicio o ejercicios fiscales es muy importante también el acompañamiento yo siempre lo he visto como un seguro el tener un contador y a un fiscalista juntos es como un seguro ahora sí cualquier contingencia que tú tengas ante una autoridad fiscal ahí vas a tener a tu contador ahí vas a tener a tu fiscalista pero que no se tiene esa cultura qué es lo que hace el empresario ya me cae una auditoría oye busco un fiscalista venga cuánto me van a cobrar me van a cobrar tanto hoy no como crees oye pues es que tu contingencia está de ese tamaño pero si tú hubieras previsto esta situación el haber tomado precisamente esas acciones vaya la redundancia preventivas y tener siempre un fiscalista un contador yo creo que hubiera marcado la diferencia el tema económico de disminuiría oye ante estas situaciones de pandemia también creo que hay mucha incertidumbre apenas creo que la economía va va creciendo va despegando y ahorita el contribuyente o los empresarios no quieren invertirle ni para la solución de su problema en muchos casos yo yo sí he preparado propuestas de servicio y dice no tengo claro prefiero que se queden con mi negocio a mí lo que luego me resulta chistoso es que nos hablan nos dicen oye dame una propuesta se las das y echas todas las ganas le avienta las mejores ideas al empresario hasta le haces un descuento sí luego lo vemos o bájale por favor si le das una reducción lo acepto pasa los meses a lo mejor uno o dos años contadora que crees se acuerda de la cotización que me dio pues fíjese que sí la voy a ocupar pero ahora traigo este problema no sabe qué pues eso fue en una situación ahora vamos a entrar con esto y esto otro pero cómo entonces se les hace pues ya más engorroso en la parte administrativa y también más caro y uno es donde dice pues es que debió prevenir como tú dices estábamos en el momento exacto en el momento ideal para poder armar un plan de este poder seguir de manera adecuada la operación de la empresa pero no lo quiso no quiso corregir a lo mejor era un momento de corregir situaciones fiscales en años anteriores pagar diferencias no sé cierta situación por la que esté pasando el contribuyente y ahorita que la autoridad viene pues ya viene con las multas recargos actualizaciones tal 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 entonces el contribuyente te dice no pues ya no puedo y ahora si viene de la mano con temas penales el asesor en materia penal pues es muchísimo más caro entonces luego muchos contribuyentes nos dicen contador es que usted es muy exagerado o usted nada más me está este asustando ¿no? o ya se parece a la autoridad luego nos dicen usted nada más quiere que hagamos esto y esto entonces no no es que uno exagere no es que uno los quiera asustar o que quiera que uno que gasten más no lo que quiere uno es que prevengan cualquier situación que se venga a futuro y tenga una afectación mayor o sea es mitigar los riesgos para que al momento de que llegue cualquier situación el impacto sea menor definitivamente está preparado siempre claro claro si no te previenes lógicamente cuando te cae algún acto de ese tipo pues ya ya es demasiado tarde sí claro sí bueno vamos a algunas preguntas que sí claro por favor Cristian Camara muchas gracias por acompañarnos mi pregunta sería cuáles serían los aspectos que debo de cuidar de mis operaciones para que como empresario pueda evitar que el SAT me envíe una carta de invitación pues yo creo que volvemos un poquito a lo mismo de lo que habíamos platicado y cómo se va generando estos focos rojos para la autoridad insisto yo creo que hay que hacer un autoanálisis de tu empresa en la parte corporativa en la parte contable en la parte fiscal y ahí determinar tus riesgos ¿no? nosotros establecemos también en muchos casos un tipo programa ¿no? de de analizar todos tus riesgos tributarios pero para eso necesitamos entrar en esos vertientes ¿no? insisto corporativo con tal y fiscal exactamente porque en muchas ocasiones pensamos que nuestra constitución nuestras pues modificaciones la parte accionaria la parte de todo ese sustento corporativo está bien pero luego entra la autoridad y dice no mira aquí está incorrecto y impacta también en un tema fiscal aunque se nos haga increíble y lógicamente la parte contable que de alguna otra forma sabemos que todo tiene que estar cuadradito hay cosas que los contribuyentes se les va por completo los contadores mismo el objeto social dice una cosa las actividades ante la autoridad dicen otra y la facturación dice otra y uno dice bueno pero ¿qué estás haciendo? o sea estás llamando a la autoridad ven revísame y a través de ese autoanálisis o diagnóstico como nosotros le llamamos vas a darte cuenta cómo está tu empresa si tienes focos rojos si tus clientes si tus proveedores también tienen focos rojos claro y en base a eso determinar todas las acciones claro eso es lo que de alguna otra forma para que tú cuides tus operaciones tienes que hacerte un autoanálisis ¿no? qué es lo que declaras cómo lo declaras cómo lo declaras perdón con quién te asocias insisto con quién llevas a cabo este tipo de negociaciones claro no es declarar por declarar o sea tampoco es hacer negocios por hacer negocios no y súper importante tu materialización ¿no? y estar de alguna u otra forma siempre pegado a tu contador y a tu fiscalista para que él te vaya asesorando e insisto apagando fuegos o apagando esos focos rojos que ante la autoridad te pueda generar este pues un un tipo de carta de invitación o hasta un acto de fiscalización claro recuerden la autoridad puede ver en fast track si tienes activos puede ver si tienes empleados puede ver si tienes la infraestructura suficiente para para poder laborar en tratándose unos cefos lógicamente impacta los cedos porque si yo estoy deduciendo estas operaciones la autoridad va a decir vamos a revisar con a estos proveedores que tenemos claro y si no cumplen con estas características el impacto fiscal va a recaer sobre el que deduce no el que factura claro a él le baja del switch en algunos casos les pueden generar un tema penal que es un poco difícil hasta ahorita han sido muy pocos los casos pero bueno ese es otro tema lo que tenemos que cuidar es que todo lo que nos lo que nos rodea pues también esté bien conforme a la ley y que estén cumpliendo con que nos con estas obligaciones ya lo tenemos en el tema también de outsourcing no de que o siempre lo hemos tenido que para efecto de que el outsourcing sea legal yo quien soy por decir el el contratante tengo que cumplir con ciertos requisitos y tengo que ver que el contratista también cumpla con eso si no me viene una responsabilidad ya yo desde mi punto de vista ya no es solidaria ya es una responsabilidad directa por incumplimiento de algún requisito fiscal entonces todas esas situaciones insisto nada más lo puede ver o el contador o el contador de la mano con un fiscalista para que pues tú estés tranquilo en el sentido de que jamás voy a estar en el radar de la autoridad si estoy la libro bien exactamente además claro bueno esperamos que haya quedado claro cristian georgina gómez también gracias por acompañarnos atender las cartas invitación sería presentar las evidencias ante el SAT o presentar la información vía buzón cómo se atiende pues todo depende cómo a ver no sé si se refieren a las formalidades dice atender las cartas de invitación sería presentar las evidencias ante el SAT o presentar la información vía buzón todo depende cómo llegue la carta invitación actualmente las que te genera el área de recaudación primero celebras la comparecencia virtual te dan un plazo y ellos te piden que se lo envíes por correo oye pues hay en esta inconsistencia en este pago mensual de IVA o me lo puedes aclarar si o le llevas la argumentación o las pruebas mediante correo no se hace mediante buzón solo las que derivan de aquellas que ya vienen la consigna de que presenta tu generación está somiso presenta tus pagos mensuales presenta tus pagos este provisionales o tu anual claro en eso si hay un hay una regla es la bueno conforme a la resolución misionera fiscal de 2022 la 2.9 punto 13 la que te señala la metodología o sea como lo vas a hacer como lo vas a solventar es como un caso de aclaración y hay una ficha de trámite creo que es la 128 si no me equivoco y ahí así te establece fíjate que curioso un plazo de 15 días que a partir de que te haya llegado ese ese comunicado o ese esa invitación 15 días posteriores tienes para aclarar o meter esta ficha de trámite claro solo cuando llegue ese tipo de cartas invitación las que normalmente nosotros atendemos son las que derivan ya de recaudación o en que insisto no he visto de auditoría donde ya te citan y te piden información para desvirtuar o aclarar alguna inconsistencia más que nada derivado de esos temas de publicación conforme al 69 o algunas diferencias oye lo declarado no coincide con lo facturado dime por qué ahí entregamos las pruebas idóneas para efecto de que pueda quedar solventado entonces no sé si por ahí va la respuesta vía buzón insisto no hay forma creo que entras en mi portal y ahí creo que es como mi portal dentro de la página electrónica del SAT y ahí es como se atiende pero la mayoría se atiende conforme te vaya indicando la autoridad claro en alguna ocasión recaudación me dijo presentan ante la oficialía de partes o ven preguntas por mí y a mí me lo entregas ellos tratan de no dejar tanta evidencia porque insistimos no es un acto de fiscalización sea mejor oficialía de parte exactamente que de alguna otra forma mira hasta ahorita hemos tenido muy buena comunicación con la autoridad en el sentido de me lo piden así de cierta forma oficialía lo tendría que recibir sí pero también el correo te genera una evidencia yo creo que y entre cualquier situación que lo voy a impugnar y que no es impugnable insistimos nada ninguna ningún acto ninguna situación que se desprenda de la carta invitación pueda generar lógicamente que no te afecte que no te afecte en el tema jurídico pues no es defendible no es impugnable entonces las formas desde mi punto de vista es lo menos lo de menos lo que hay que tratar es solventar a satisfacción de la autoridad sí lo más importante sí bueno esperamos que haya quedado claro Georgina Luis Aboigón muchas gracias igual por acompañarnos buena tarde ¿qué se recomienda cuando no te llega carta de invitación y revisión profunda y ahora solo te llega un correo electrónico donde únicamente mencionan saldos en contra pero no saldos a favor como en una revisión profunda sí esos son los famosos comunicados no te llega a tu buzón son si bueno entramos con nuestras claves y hay un apartado donde dicen mis comunicados normalmente ese tipo bueno yo creo que lo que se refiere ese tipo de actos llegan en ese en esa en esa partida que tenemos dentro de nuestro portal ¿qué recomendamos? pues de igual manera atenderlo creo que ahí nos dan 30 días para ir aclarando ahí sí tenemos de igual manera mi recomendación atender o tratar de desvirtuar lo que nos están diciendo claro ¿no? pero son de menor trascendencia realmente los que llegan en ese no sé si se han percatado son de menor trascendencia los que los buenos como dicen son los que te llegan vía buzón tributario si no tienes te los notifican personalmente claro pero no hay que restarle insisto de importancia yo creo que hay que atenderlos y conforme a lo que te vayan pidiendo entregar la información y la documentación son menos agresivos eso puedo decir no 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 es como una carta de invitación este normal si si bueno y ahora Karina también Martínez nos 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 escribe gracias igual por acompañarnos ¿cómo se debe atender una carta de invitación por CFDI expedidas como PUE pero no fueron cobradas? ¿cómo se debe atender una carta de invitación por CFDI expedidas como PUE que no fueron cobradas? sí nada más pues se basa la autoridad en la expedición del CFDI pero no en si se cobró es que llegaron muchas cartas de invitación así de esa manera sí pero aquí hay que atenderlas ¿no? pero ¿cómo lo desvirtúas? allá es lo que de alguna otra forma tú tienes que justificar que no se cobraron exactamente ¿por qué no se cobraron? ¿por qué no se cobraron? allá honestamente a menos que me replanteen la pregunta es sí hay que atenderla ¿cómo? pues lógicamente desvirtuar que de alguna otra forma no fueron cobradas eso ya va a depender sí con todo ese control interno que se tiene en la empresa es correcto es correcto ahora sí va a depender de los motivos que en particular se tuvo por parte del contribuyente para efecto de de que ese CFDI no haya sido cobrado ¿no? no sé si por ahí vamos sí no sé si de todas maneras creo que hay hay una pregunta que está relacionada con eso igual me la llevo si tú me permites claro que sí este y les doy no tanto enfocada en la carta invitación sino tal vez a los efectos fiscales que pueda generar ese tipo de situación los CFDIs ¿no? que no fueron cobradas y que tengan esa esa este esa circunstancia ¿no? entonces se los se los puedo mandar si gustan de manera más específica sí muchas gracias no al contrario sí bueno este igual amigos si siguen con alguna dudita algo que nos quieran comentar aquí los escuchamos sí y te parece paso rapidísimo al tema claro y hablamos cartas invitación sí porque dos horas es muy poco para hablar de este tema sí y para mí es mucho más interesante más peligroso más importante el tema de las auditorías ¿no? porque en los antecedentes que tuvimos al inicio de la charla es que cómo se va generando ¿no? este cómo se va originando este tipo de actos ya hablamos de las cartas invitación pero también hay actos como una revisión de gabinete o una visita domiciliaria derivada precisamente de algún procedimiento eso lo sabemos perfectamente si una un EFO está publicado ¿no? conforme al 69 la consecuencia va a ser o a afectar a los que dedujeron ese tipo de operaciones ¿y cómo va a ir la autoridad? ya sabemos dentro de los 30 días que marca el 69 me entró una carta invitación que ya hablamos un poquito de ello o una auditoría claro me he encontrado con auditorías al menos hasta el año pasado tuve una unas dos donde la autoridad te señala oye te voy a te inicio las facultades porque tus proveedores fueron publicados conforme al 69 es más no te dan la oportunidad ni siquiera de materializar ¿no? entonces ya prácticamente corrígete oye entonces ¿para qué inicia las facultades? yo cuando cuando fuimos y platicamos con los funcionarios me dijeron nada más es formalidad pero tienes que pagar cualquier cosa que tú me des no te lo voy a aceptar oye eso es ilegal no porque nuestra norma es que la norma está mal acuérdense hasta la propia PRODECON que a veces este no no les hacemos caso a esos ese tipo de recomendaciones de criterios bueno nada más cuando cuando sea favorable para nosotros nos señala que siempre va a haber tres momentos de que después de los 30 dentro de los 30 días del 69 cuando la autoridad te gira una carta de imitación o al iniciarse un acto de fiscalización conforme al 42 entonces es totalmente pues ilegal y es lo que nos hemos encontrado entre las auditorías que no nos dan la oportunidad de materializar entonces ya nos requieren el pago de o la autocorrección y nos determinan el crédito fiscal o sea prácticamente sin darnos esa esa oportunidad para desvirtuar otras nos hemos encontrado que están pues prácticamente motivadas también con el 69 si te dan la oportunidad de materializar pero los motivos de rechazo ya son totalmente absurdos hace poquito entregamos una pues toda la evidencia todo lo que nosotros bueno ya sabemos los entregables toda la información que pueda servir de soporte legal para justificar la operación y para la autoridad nunca va a ser suficiente ya raya o se excede respecto al principio de razonabilidad ya me pide cosas que realmente no tienen razón en el caso entonces me acuerdo que en su momento entregamos un libro se fabricó un libro por parte del proveedor de nuestro cliente lo exhibimos y entregamos los borradores porque fue un servicio por decirlo gradual los borradores que se generaron etcétera y para la autoridad no es que no tiene índices los borradores así me lo rechazó por eso y todo lo demás es que tiene que estar concatenado una cosa de la otra está concatenado pero no me puede rechazar la materialización porque un borrador no tiene índice no está como ellos no indizado como le llaman no indizado o tiene tachaduras pues es que es un borrador entonces son cosas tan absurdas que la autoridad de verdad ya no bueno es que también me imagino la verdad no sé por ahí hemos escuchado que deben de cumplir ciertos ciertas metas dentro de de la misma administración decir oye tienes que fiscalizar y recaudar tanto ¿no? sí pero entonces por eso ponen como que ah no sabes que es que te falta esto para llegar a ese objetivo sí también he escuchado este en este tipo de comentarios pero de pero más comentarios respecto híjole tienes la razón pero no te lo no te la puedo dar no te la no te no me no puedo tener por desvirtuado esta irregularidad pero sería por las mismas políticas internas exactamente prácticamente bueno al menos el 100% de los actos que hemos eh eh trabajado la mayoría de los auditores o de quien nos va recibiendo la información de comunicación es que si está publicado en definitiva tu proveedor no tengo no puedo hacer nada ¿no? hemos tenido casos en que híjole por más de verdad muy pocos a nosotros nos ha tocado casos así sí o sea de que pero hemos desvirtuado hemos podido comprobar todo el modelo ¿no? de negocios de la del contribuyente hemos hemos entregado todo el soporte documental a satisfacción de la autoridad y pero pues en la mayoría de los casos tienen esa bandera de si tus proveedores están publicados claro es muy difícil que yo te pueda dar la razón ¿no? pero bueno por ejemplo en ese caso Marco ¿qué recomiendas? respecto a cuando no estemos que la autoridad nos diga de plano no no y hazle como tú quieras y no aún así me traigas lo que me traigas no yo creo que hay que fortalecer siempre la materialización porque a veces lo vemos desde un de manera incompleta yo siempre he tratado de que lógicamente presentarle la materialización a la autoridad en forma por decirlo así triangular yo soy quien recibe un servicio de este proveedor claro ¿y qué hice con este servicio? ¿para qué? ¿para qué contraté? ¿no? si este servicio fue utilizado para proporcionar o cumplir el objeto social de la propia empresa tengo que comprobarlo es decir si me vendieron algunos componentes ¿no? electrónicos ¿qué hice con esos componentes electrónicos? ah hice una cámara de video ¿y para qué esa cámara de video? ah porque el cliente yo le facturé diversas cámaras de video ah tengo que comprobar toda esta parte de la materialización no sólo para con mi proveedor sino también para con mi cliente ¿me explico? doy más certeza de que lo que compré lo vendí ¿me explico? y no normalmente ¿qué es lo que hacemos con las autoridades? entregar documentación de esta parte ¿cómo lo compré? ¿no? o sea ¿cómo realicé la operación para con mi proveedor? pero no ¿para qué para qué lo utilice? claro entonces esta forma de poder materializar en muchos casos nos ha servido de verdad al menos todo lo que nosotros hemos defendido o entregado en alguna auditoría ha sido siempre en ese tenor ¿no? claro algunos siguen con la misma bandera no me importa lo siento tienes toda la razón pero está publicado en definitiva si si hago esto me van a me van a investigar no se echan el boleto de darte la razón de verdad es muy complicado ¿no? sí y ahí es donde derivado de esa buena materialidad entra pues la defensa exactamente y a veces creemos que tenemos buena materialización pero insisto de verdad que hay que verlo también aunque no hayas estado dentro del SAT ¿no? hay que verlo con ojos de autoridad y decir a ver me va a aceptar esta la autoridad si yo fuera autoridad ¿se lo creería? la verdad es que no pues sí es que luego viene el cliente oye esta factura está amparada con tal cantidad ¿no? tantos millones de pesos ¿cuál es el resultado de este foldercito? sí y más tratándose de servicios ¿no? que dice la autoridad a ver tus entregables y como tú si le doy un foldercito a ver ¿cobras tantos millones por esto? claro a ver explícame por qué ¿no? pero es relativo y también hay que hacer objetivos o sea por ejemplo un abogado un abogado que no tiene despacho que no tiene absolutamente nada que el activo aquí está en su cabeza y su computadora si a mí viene un cliente y me dice defiéndeme porque tengo un crédito fiscal de 100 millones de pesos por eso 100 millones de pesos si yo llevo la demanda o un medio de defensa ¿cuánto yo puedo ganar? y cuando me cuestionan ¿cuánto cobraste? y cobraste tanto y ¿dónde está tu domicilio? no, aquí está mi activo no necesito ningún domicilio pero tienes forma de cómo comprobarlo o el Starbucks ahí donde pero 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 hay que ser o tener sentido común ¿no? también la autoridad yo creo que tiene que ser congruente tiene que avalar lo que es la congruencia la proporcionalidad lógicamente la objetividad en determinar si se efectuó la operación o no y ser un poquito más abiertos ¿no? no tan cerrados para mí nada exactamente sí es muy complicado pero pues para eso estamos nosotros y preparándonos día a día para el efecto de poder pues ahora sí llevar este a buen puerto todos estos casos que los clientes van trayendo ¿no? claro sí y bueno Marco tú como parte que ya estuviste con la autoridad ¿qué es lo que tú recomendarías a nuestros amigos? o sea poner más atención en este tema de la materia en sus empresas ¿qué es lo que tú más valoraste de decir a esta empresa pues si cumple con esto o con otro ahorita hay muchos amigos que nos dicen es que el sistema financiero no es cierto ya sacó un comunicado el SAT donde dice que no van a revisar las cuentas bancarias o tú este asesor tú este estás exagerando por ahí salió un comunicado donde dice no vamos a vigilar cuentas bancarias no eso honestamente para mí es totalmente falso o también permíteme tantito una disculpa porque si te interrumpo no vas no es obligatorio que lleves contabilidad no no eso es la verdad es primera vez que escucho eso ese tipo de comentarios la base para que la autoridad pueda iniciarte un acto o una investigación es tu cuenta bancaria claro definitivamente entonces si recomiendas a nuestros amigos que cuiden cuentas bancarias es una totalmente esta es la base a ver yo creo que de ahí nace todo no este hay clientes que nunca contabilizaron hay clientes que nunca documentaron sus operaciones y pero mi base siempre va a ser mi cuenta bancaria cuánto tienes tengo 10 pesos esos 10 pesos a qué corresponde a estos a esto a préstamos aportaciones todo va a partir siempre de una cuenta bancaria no claro hay formas para determinar sabemos una determinación cierta una determinación presuntiva todas herramientas las tiene autoridad pero en base a qué a tu cuenta bancaria para mí es el punto de partida hasta para iniciar un diagnóstico respecto a una empresa siempre voy a partir de eso si cómo operas tu banco de dónde vienen tus ingresos qué es lo que estás gastando qué es lo que estás facturando de lo que estás gastando el tema también yo les recomiendo cuidar cómo pagan sus tarjetas porque hay clientes que pues si tienen tarjetas de crédito por montos muy elevados pagan servicios por montos muy elevados y algunos hasta se atreven a facturarlos y tú dices bueno qué está pasando entonces eso claramente lo analiza la autoridad entonces y hay muchos amigos que me dicen no eso es una exageración ya la autoridad dijo esto por ejemplo que dice la autoridad para reciclo que no es obligatorio llevar contabilidad pero sin embargo sin más no recuerdo el 113G dice que la autoridad podrá en cualquier momento en su base de datos por terceros cualquier medio si no coinciden los ingresos que están declarando ya referente a los CFDIs de ingresos pues saldrá del régimen entonces porque la autoridad tiene esa facultad de allegarse de información y de decir este contribuyente me está diciendo la verdad si no pero basado también en el sistema financiero si definitivamente es muy fácil pensar pues yo nunca me voy a salir de ese régimen porque voy a cubrir o nunca voy a ir o al tope voy a estar y no necesito ninguna contabilidad porque al final de cuentas estoy pagando el porcentaje que a mí me corresponde pero o sorpresa que luego te regalaron o vendiste un bien inmueble o o qué otra cosa pues te dieron un préstamo y ahí cayó en tu cuenta bancaria tienes que justificar porque yo pagué el impuesto y lo demás corresponde a tu contabilidad donde lo tienes registrado donde está cuadrado yo creo que insisto hay que ser preventivos más vale y yo creo que pues por cualquier contingencia que puedas tener siempre tener a la mano la contabilidad y la documentación comprobatoria si tu estado de cuenta pero pulcro o sea lo que es de la empresa lo es de la empresa y precisamente hablando y que no piensen que hay cuentas que no son fiscalizadas todas las cuentas si híjole eso es que es algo que muchas veces escuché y de verdad me aguanto la risa porque es que esta es mi cuenta fiscal los demás no tiene por qué meterse la autoridad claro por favor cuando la autoridad te fiscaliza o te investiga va a solicitar a la comisión nacional bancaria de valores todas las cuentas que tienes hasta tus tarjetas de crédito tus beneficiarios tus beneficiarios todo 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 toda esa información la va a obtener y va a servir para pues precisamente determinarte algo en tu contra y hay que tener cuidado hablando de esos gastos pues las tarjetas de american express que las utilizan como vehículo para temas referentes al lavado piensan que no se van a meter no yo no me lo van a fiscalizar porque no pertenece precisamente y permíteme tantito y es lo que comentábamos hace rato hay expositores asesores que se atreven a decir ocúpala como estrategia y es cuando tú dices dios mío no mal informes a la gente por favor la pones en un riesgo inminente claro ahorita definitivamente cuando te realizan un acto compulsan porque es como una empresa no es no pertenece al sistema financiero por decirlo así entonces fiscalizan compulsan american express le solicitan toda esa información y ya está existen políticas propias de american express tienes tanto monto y es en efectivo te piden hasta cómo aclarar la propia empresa te está pidiendo aclarar de dónde obtuviste ese dinero entonces lógicamente para cubrirse y también en temas de lavado de dinero hay que tener mucho cuidado y asesorar bien en todo decir las cosas bien o sea sin llevar al cliente al contribuyente a un riesgo o sea porque también ahí el riesgo es compartido sí definitivamente hasta nosotros ya conforme a las reformas ya estamos involucrados para todos estos clientes sí hay que conducirnos nos pueden llevar entre las patas como dicen y bueno Marco Antonio es un tema que no es nada más para dos horas es para muchas más horas y muchos más días yo te pido nuevamente nos acompañes en otro programa más de filosofía empresarial derivado de los comentarios que estuvimos leyendo vemos que les gustó mucho tu participación y espero que nos aceptes otra invitación que sea muy pronto y seguir con esos temas tan importantes y informar a nuestros amigos de manera correcta claro que sí ahí tenemos nuestro catálogo de temas claro que podemos compartirles en este foro o en otro por supuesto que estamos en la mejor disposición sí muchas gracias Marco Antonio y bueno amigos vamos a dejar el contacto correo electrónico del licenciado Marco Antonio Castillo en los comentarios agradezco que nos hayan acompañado en otro programa más de filosofía empresarial los invitamos el próximo miércoles que nos acompañen a acompañarnos en este programa Marco Antonio te agradezco muchísimo tu participación excelente muy agradecida y bueno te doy un reconocimiento por parte de Cadefi muchas gracias por tu participación en el programa del día de hoy muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego gracias gracias gracias